¿Qué es la escuela de la escuela Laura Vicuña? Todos los años la escuela Laura Vicuña, la escuela taller Laura Vicuña, hace un desfile para mostrar los trabajos hechos por los alumnos y las alumnas que asisten a esta escuela. Vamos a hablar con Sol Rami que nos va a explicar de qué se trata el mismo y qué tipo de trabajo van a exponer las alumnas y los alumnos de esta institución. Sol, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Felicitaciones de antemano porque la verdad que hemos estado viendo y el trabajo es espectacular, hay mucho murmullo hoy acá en la escuela. Sí, están dando última puntada, las máquinas no paran. La semana pasada tuvimos nuestra muestra pedagógica donde mostramos todos los trabajos que se hacen en muchas áreas, en todas las materias y en las artísticas, una exposición, pero siempre nos quedan como las prendas que colgadas en una percha, no se lucen. Y entonces desde hace muchos años se viene haciendo un desfile que se empezó a poner separado de la muestra para darle importancia y valor y es lo que vamos a estar compartiendo este viernes a las 7 de la tarde en el salón de la escuela. El desfile se prepara con, bueno, mucho tiempo, mucho cariño y mucha corrida. Los chicos muestran los trabajos que ellos hacen, consisten en dos partes. En la primera parte se van a mostrar los trabajos que se hacen en los talleres de corte y confección. Las chicas, por ejemplo, como Male, han hecho unos delantares de cocina que han bordado y los van a mostrar. Después van a desfilar prendas. Ella está en primer año, en primer año ya. Desde primer año empiezan a mostrar. Juliana está en sexto y ella está en otra parte ya. Además de las prendas que van a mostrar, hechos en corte y confección, también hay una parte del desfile que es de diseño, donde explota toda su creatividad. Hace muchos años la escuela viene trabajando el reciclado y el cuidado del medio ambiente como tema importante. Entonces el uso de las cosas sustentables de materia, de explorar otro tipo de prendas, viene siendo como el eje. Este año están haciendo toda una parte del desfile que tiene que ver con confección de diseños originales y que tengan que ver con el tema del medio ambiente. Bueno, perdón. Están reciclando chapitas, cociendo sallete de leche. No sé, por ahí ella te puede contar un poquito del diseño de ella, por ejemplo. Yo un poco lo que le pedí a ustedes es que no me mostraran las cosas para que la gente sea... Bueno, pero un poquito nada más vamos a mostrar después, pero no quiero que muestren en su plenitud las chicas, para que mañana cuando vengan al desfile se puedan sorprender como nos vamos a sorprender todos. Pero bueno, contame qué es lo que es para vos, que ya estás llegando casi al final de tu carrera en esta escuela, en esta prestigiosa escuela como es el taller Laura Vicuña. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Juliana y las cosas así, artísticas, corte y confección, tejido, es como algo muy importante para nosotros y creo yo que lo más importante es como que nos da unas herramientas como para poder seguir trabajando de esto que nos enseñan, ¿no? Es como eso. Bien, por arriba, sin especificar mucho, ¿qué vas a presentar mañana? ¿Qué materiales, por ejemplo? Materiales diarios, ¿cómo se llama? Pericelina y... Y voy a decir eso nomás, para que se queden... ¿Porque tú no es un vestido? Vestido, vestido. Bueno, hay como mucha gala, mucha gala con materiales extraños. Ahí están cosiendo chapitas y cositas y ahora por ahí podés espiar un ratito. Nada, mucha emoción volver a tener el... ¿Dibujos también? Mucha emoción volver a tener el desfile, porque después de la pandemia no se había vuelto a hacer y es como poder volver a mostrar... Hay algunas prendas que vienen del año pasado, por ejemplo, que no se pudieron mostrar y las están mostrando ahora también. Así que, bueno, nada, invitamos a todo el mundo a que venga este viernes a las 7 de la tarde a disfrutar de lo que los chicos hacen. Bien, yo hablaba de la que está ya finalizando su carrera, pero tenemos a alguien que está comenzando la carrera. ¿Qué es lo que es para vos o por qué te decidiste a inscribirte en la Escuela Taller Laura Vicuña? Buenas tardes, ¿me decís tu nombre? Sí, bueno, yo me llamo Malena y, bueno, a mí desde más chica, que alguien, no me acuerdo quién bien, pero me hizo conocer la escuela y, bueno, desde ahí como que me gustó la idea de todo lo artístico. Bueno, mi mamá también sabe algunas cosas de coser y eso y me gustaba cuando ella lo hacía. Entonces, como que me dieron ganas de venir a la escuela para ver cómo se siente todo, como coser, tejer, dibujar, todo eso. Para vos también, sin mostrar, ¿nos contás qué es lo que vas a presentar mañana? Sí, bueno, vamos a hacer como unos delantales de cocina, vamos a mostrar. Y, bueno, ahí con... Dos pasadas más. Sí, yo después, bueno, voy a volver a pasar con unas prendas que hicieron chicas de otros años y que, bueno, con algunos pantalones y cosas que han hecho en este año. Sol, antiguamente el Colegio Moreno de Chilera se caracterizaba por las chicas que estaban internadas, mayormente siempre fue de mujeres. Hace un tiempo se está brindando también a que el hombre, a que el alumno pueda también incursionar en este arte y confección. Sí, es así. Ya hay muchos chicos dando vueltas por la escuela. Es divertido porque ponen sin pronta también, siempre. El albergue sigue siendo fuerte en la escuela. Es una opción de posibilidades escolar para un montón de chicas que si no, no podrían. Así que el hogar siempre tiene su espacio fuerte. Y sí, se abrió como una oferta más educativa en el pueblo hace unos años ya y para mujeres y varones. Ya no es una escuela de mujeres ni ahí, ¿no? Desde tu mirada de docente, ¿cómo ves la calidad de las chicas que se reciben y la calidad de las chicas que van a presentar el trabajo mañana? Ah, es divino todo lo que hacen. No, no, es muy lindo. Yo soy profe de ellos en inglés, les doy clase hasta tercer año. Después dejo de verlos. Y de golpe los ves en sexto y ¡guau! ¿Cómo crecieron? ¿Cómo saben? Y bueno, muchos exalumnos también dando clases. Así que nada, es un gusto verlos. Es un orgullo. Bien, ¿nos recordás entonces mañana en qué horario, por dónde deben ingresar quienes vengan a esta muestra, a este desfile y si tiene algún costo el acceso? No, por supuesto que es libre, gratuito. Invitamos a todos a que vengan. Este viernes a las 7 de la tarde empieza el desfile. Trataremos de ser puntuales. Estamos cosiendo a último momento. Y nada, a todos los que quieran venir a acompañarnos. Seguro va a estar toda la familia de los involucrados y todo el que le divierta el tema, bienvenido. Chicas, gracias, muy amable. La verdad que excelente. Tenemos la que egresa, la docente y la que ingresa. Las tres patas que eran necesarias. Ahora podés ir a espiar ahí por las máquinas a ver qué está pasando. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Gracias.